¡Echale! 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 Me puso el botón, la mano en la cintura Y ya le contestó, hay otro que es la botuda Que nada más que todo, que así te la percadena Yo quiero saber, me puso el botón, la mano en la rodilla Y ya le contestó, la revesta para arriba Que nada más que todo, que así te la percadena Yo quiero saber, me puso el botón, la mano en la cintura Ok, ahí quedó, pues, cumbia sabrosa, los bales de Micaela Claro que sí, vamos a continuar con más música que traigo Es para todos ustedes